Hola peque amigos, en este día vamos a continuar reflexionando sobre el libro de Levíticos 18, pero ahora en el verso 4 y 5 que dice así Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová Cuando repetimos algo, es para dar énfasis en algo que es importante, que no debemos olvidar En este pasaje se repiten tres cosas Número uno, que guardemos sus estatutos Dos, que guardemos sus enseñanzas Y tres, que el que está hablando es Jehová Hay diferencia entre guardar y cumplir Por ejemplo, cumplir, está implícito una obligación o una imposición Y está también la otra palabra que es guardar, que estamos hablando de cuidar algo Con voluntad, o sea, no nos lo están imponiendo, nosotros estamos decidiendo hacerlo En este caso, Dios desea que cuidemos sus palabras, que guardemos sus estatutos, sus enseñanzas Mostrándole nuestro amor por medio de nuestra obediencia ¿Habías escuchado el hacer la voluntad de Dios? ¿Sabes lo que esto significa? Te invito a que me acompañes a Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18 Dice así Estad siempre gozosos, orad sin cesar Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús ¿Puedes deducir cuál es la voluntad de Dios según este pasaje? Número 1 Que siempre estemos gozosos No importa lo que pase Mantenernos alegres Número 2 Que siempre oremos a Dios Cualquier sea el caso, alegre, triste, doloroso Estemos en oración con Dios No solamente por nuestra comida, porque nos permite levantarnos o porque nos permite descansar Por todo Que oremos sin cesar Que oremos siempre a Dios Número 3 Que seamos agradecidos siempre Cuando nos vaya bien Cuando estemos tristes Cuando estemos enfermos Cuando no tengamos juguetes En todo momento ser agradecidos con Dios Por todas aquellas bendiciones que nos da Pero también por todo aquello que no tenemos Por último Quiero compartir con ustedes este corito que dice así Estad siempre gozosos Orad sin cesar Estad siempre gozosos Orad sin cesar Dad gracias en todo Porque esta es la voluntad De Dios para con nosotros En Cristo Jesús De Dios para con nosotros En Cristo Jesús Que Dios los bendiga mis pequeños amigos Y nos vemos pronto Bendiciones